Vamos a ver un intento de manipulación por parte de parte de la prensa por los de Podemos y cómo han intentado condicionar a aquellos medios que consideran equidistantes a raíz de que la presidenta de las Cortes de Aragón no quisiera saludar a Irene Montero. Veremos lo que realmente pasó, pero creo que hay que empezar por cómo se dio la noticia. Desde la SER decían lo siguiente. Tensión entre Irene Montero y la presidenta de las Cortes de Aragón, de Vox, que dijo que la ministra solo sabe arrodillarse para medrar. En el Palacio de la Aljafería ambas han protagonizado un episodio tenso e incómodo previo a una jornada europea sobre derechos sexuales y reproductivos organizada con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La SER toma partido por Irene Montero, pero esto ha sido interpretado como equidistancia por parte de los Podemitas, cuando en realidad debieron de tomar, cuando veáis el vídeo completo, partido por la presidenta de las Cortes de Aragón. Pero a eso llegaremos después. Valiglesias es el que inicia esta cacería. Y dice de la siguiente forma. El enfoque se las trae. Ambas protagonizan un episodio de tensión. La presidenta ultra de las Cortes de Aragón dice que Irene Montero sabe arrodillarse para medrar, niega el saludo a las representantes del gobierno, pero ambas protagonizan un episodio tenso e incómodo. Como diciendo que la SER debió de haber cargado con el apelativo de ultra importante contra la presidenta de las Cortes cuando el que es un ultra es Pablo Iglesias. De hecho, violencia de verdad es la pedrada Rocío Demer, el escrache a Cifuentes o el escrache a Villacis, y un tal Pablo Iglesias hablaba de normalizar el insulto, hablaba de jarabe democrático y de una serie de cuestiones más que ya conocemos todos. Fue rápidamente secundado por el cortacésped de Galapagar, el también Pablo pero de apellido Chenique, que decía Ayer ocurrió algo curioso. El enfoque de RTVE sobre el desplante de la presidenta fascista de las Cortes de Aragón a Irene Montero fue completamente diferente por la mañana que al mediodía. Y es que lograron condicionar los titulares. Si es que es lo peor de todo, que se han salido con la suya. Primero, la televisión de todos los españoles, incluidos los más de 3 millones que votamos a Vox, dijo tenso saludo entre la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, y luego cambiaron el titular para agradar a los podemitas y pusieron la presidenta de las Cortes de Aragón, de Vox, niega el saludo a la secretaria de Estado de Igualdad en un acto. También Yone Belarra compartió a RTVE para condicionarles. Tenso saludo entre las ministras, el titular que habíamos visto, a lo que Yone Belarra agrega, formalmente solicito a la presidenta de RTVE, Elena Sánchez Caballero, una rectificación y una disculpa. RTVE es un servicio público que no puede ser equidistante con el extremismo y el machismo que insultan las mujeres en puestos de responsabilidad. Y obviando que la presidenta de las Cortes de Aragón también es una mujer, ya hemos visto que les han llamado ultra, fascistas, machistas... Estos son los respetuosos. Y ahora vamos a ver un medio más imparcial, no tan sesgado como Canal Red, que es voz populi para ver la noticia, pero antes vamos a poner el bar y vamos a ver qué es lo que pasó realmente. Vamos a ver qué le dijo Irene Montero a Marta para que ella no le quisiera saludar. Que por cierto, sí que le saludó. Lo que no hizo fue darle dos besos. Y respondiendo a Chenique que decía, la elegancia de la ministra Irene Montero cuando saluda a las puertas de las Cortes de Aragón a la fascista que le lanzó insultos machistas y vejatorios desde un panfleto de extrema derecha. Me estás diciendo que tras decir que los dos besos son cultura de la violación, Ángela Rodríguez Pam acaba de darle dos besos a una mujer en un acto público. Muchísimas mujeres hemos sido besadas sin nuestro consentimiento. Desde que eres pequeña, cuando llega ese hermano del amigo de tu padre raro que te dice, dale dos besos, y tú dices de pequeña, yo no le quiero dar dos besos. Y en cambio sí los das. Esto forma parte también de la cultura sexual en la que hemos crecido, que es una cultura de impunidad y de falta de consentimiento. Y ahora el vídeo. La vacilada de Irene Montero por la que no le saluda a la representante de Vox. Seguro que no salen los medios comprados por el gobierno. Y ahora, cuando lo veamos todo esto que además está subtitulado, vamos a ver que Pablo Iglesias tenía razón. Los medios no debieron ser equidistantes, pero porque deberían haber tomado partido por la presidenta de las Cortes de Aragón. Me alegro de que nos encontremos en un evento europeo para defender el derecho al aborto. Sin venir a cuento, porque le dio la gana, Irene Montero le espeta a estos sabiendo que Vox es una formación que está en contra del aborto. La presidenta de las Cortes tiene la obligación de recibirla, pero no de estar de acuerdo con lo que ella diga. Y desde luego, cuando ella siente, porque es evidente, que le están provocando, pues con más razón no tiene por qué darle dos besos a Irene Montero. Pero si vemos la continuación del vídeo, vemos que sí que le saluda. Lo que no hace es darle dos besos o la mano, pero el saludo sí que se produce. Y lo mismo cuando aparece Ángela Rodríguez Pan. Bienvenida a nuestra casa. Sí le ha saludado. Y ahora vamos al cuerpo de la noticia. La presidenta de las Cortes de Aragón, Irene Montero, se niegan el saludo en un acto en Zaragoza. Los encontronazos entre Marta Fernández y la ministra de Igualdad en Funciones vienen de largo. El pasado mes de junio, la representante de Vox afirmó que Montero solo sabe arrodillarse para medrar. Igual hubiesen sido más acertadas las palabras de Pablo Iglesias para Ana Botella, mujer de nombrada por... cuyo poder emana de su marido. Hay que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche y además belicista. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. No olvidemos que Irene Montero llega, como una más, y pasa a alcanzar la portavocía de Podemos en el Congreso, sustituyendo a Ñeo Guerrejón para posteriormente acabar siendo nombrada ministra. Y todo lo que no es todo ello con una carrera de psicología que no tiene nada que ver con su cartera, con un máster en Harvard inacabado porque lo abandonó, becada por Rajoy por cierto, y con una experiencia laboral en el sector privado que no llegaba al año. No había nada que pudiese ameritar su nombramiento como ministra y a la ley del solo sí es sí. Y a la ley del solo sí es sí y la consiguiente excarcelación de agresores sexuales me remito para decir que no estaba preparada para el cargo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado este miércoles el derecho al aborto en un tenso saludo con la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández de Vox, quien se ha negado después a estrechar la mano que le tendía a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. ¿Qué tal, presidenta? Me alegro de que nos encontremos en el evento europeo para defender el derecho al aborto. Ha manifestado la ministra a Marta Fernández a su llegada al Palacio de Anjaferia, sede de las Cortes de Aragón, que acoge hoy el evento de alto nivel, la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos en Europa, organizado por el gobierno de España con motivo de la presidencia española del Consejo de Europa. Y no es casual que hayan elegido precisamente una comunidad en la que gobierna Pepe con Vox, en un claro gesto de provocación. Como también ha sido un claro gesto de provocación que Irene Montero le diga esto, porque buscaban justamente esta respuesta. Y es curioso que tanto a la SER como a RTVE se les olvidase, mágicamente, transcribir lo que Irene Montero le había espetado a la presidenta Marta. Como también es curioso que se le haya olvidado a Pablo Echenique, Yone Belarra o el propio Pablo Iglesias. Un saludo sin ademán de estrecharse las manos en el que la presidenta se ha limitado a darle los buenos días y la bienvenida a las Cortes y después se ha negado a darle la mano que sí le ha atendido la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Irene no le tendió la mano y, a pesar de todo, la presidenta Marta sí saludó a Irene. No con la mano, no con dos besos, pero sí saludó. Con lo cual es falso que le haya denegado el saludo. Este ha sido el primer encuentro entre Montero y Fernández desde que esta última fue elegida el pasado mes de junio presidenta del Parlamento aragonés tras el acuerdo de gobierno en Aragón, PP Vox, que le llevó a eliminar sus redes sociales, mensajes y vídeos, entre otros, uno en el que afirmaba que Montero solo sabe arrodillarse para medrar. Pero es que resulta que Irene Montero también tiene comentarios en Twitter, igual que Marta. Y son bastante más graves. Irene Montero a Felipe VI. Recortes con guillotina y los borbones a los tiburones. La diputada de Podemos arremetió en 2013 contra el monarca en Twitter. Hueles demasiado a Franco y a Thatcher. Pero claro, no importa el qué, importa el quién, como ya hemos dicho más veces. Pero llama la atención como ante un vídeo que es muy claro, donde se puede ver que la presidenta de las Cortes sí saluda aunque no da la mano, y que Irene Montero inicia la conversación con una frase que busca provocar, se haya creado el relato inverso. Exactamente igual que ha pasado con la supuesta agresión a Óscar Puente en el AVE, que en este mismo canal tenemos una emisión donde podéis ver todos los vídeos, y como se aprecia claramente que no ha habido ningún tipo de agresión. Sin embargo, la izquierda es experta en fabricar bulos, aunque luego digan, para proyectar, que somos los demás quienes hacemos eso.